¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy VestirGeneron10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de hoy, gente, os traigo una cosa que la verdad es que no he visto nunca en mi vida en Fall Guys y es que sí, efectivamente, he ganado una partida de solo vs duos. Como ya sabéis, ganar una partida de solo contra duos en Fall Guys es casi totalmente imposible porque en una prueba de supervivencia solo cuentan puntos de una persona en vez de dos de un equipo pero esta partida, gente, he conseguido ganarla y ni yo sé cómo lo he hecho, la verdad, no tengo ni idea. Así que nada, os traigo este vídeo muy especial para que lo veáis. Yo creo que este vídeo se merece un like y que lo compartáis porque es muy, muy tocho y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Espero que os guste mucho. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Solo y busco una partida de squad si me mete con tres tíos? ¿Hay chat de voz con esa gente o solo son con amigos que estén en tu lobby? El chat de voz de Fall Guys. ¿Alguien lo sabe? Solo amigos, o sea, solo si estás en la lobby, ¿no? Con ellos. F. Estaría guapo, ¿eh? Rollo meterse en una partida y que haya un inglés, un francés, tipo cuando se hacían Call of Duty y esto, ¿sabes? Moraría bastante, la verdad. Por aquí, a ver si puedo quedar primero para llevarme más puntos. No estaría mal. Vale, sí, es mío el top 1. Bueno, no soy yo. Sí, sí que es mío. Vamos por aquí. ¿Por qué he saltado más? He pegado un salto más grande, ¿no? A ver si hay suerte. Clasifica a los 14 primeros. ¿Se imagináis que ganó solo versus dúo, tío? Este va a invitar. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Supervivencia con rinos. A ver. Estoy solo versus dúos. La gente puede morir bastante fácil. Lo malo es si tarda mucho en morir, porque es imposible remontar esto, ¿sabes? O sea, o mueren rápido o F, ¿sabes? Sí, vale, vale, gente, sí. Un segundo. Tienen que morir rápido. Pasan los 8 primeros. 8 primeros. Es imposible pasar esto, ¿eh? Vale. Han muerto 2 ya. Si mueren rápido los equipos... Están muriendo... Hay 3 rinos. Ah, vale, sí. Es lo normal lo que haya 3 rinos, ¿no? Ahora que lo pienso. Vale. Top 13. Vamos sumando. Top 12. Vale. Bien. Vale, que vayan muriendo. Top 11. Faltan 3 tops. Vamos allá. Remontamos. Que vengan, que vengan pa' aquí, que vengan pa' aquí, que hay gente. Que vengan, ven pa' aquí, ven pa' aquí. Ahí. Vale. No sé si ha matado a alguien más por ahí. Vale, top 10. Faltan 2 tops para remontar. Top 9. Vale. Falta un top. Falta un top solo. Top 8. Ya está clasificado, gente. Bien. Vamos allá. Perfecto. Seguimos la partida. Vale, bien. Lo tenemos, gente. Bien. Vale, bien. Vamos. Seguimos, seguimos. Que toques, por favor, al final un rodillo o algo así. Algo difícil, tío. Algo difícil, algo difícil. No, ventilador, no. Es muy fácil de pasar. ¿Dónde me quedo tirando gente? ¿Dónde? Vale, bien. Vale. Bueno, necesito puntuar primero, por cierto. Necesito puntuar primeros 100%. Por si quedan empatados a puntos o algo, ¿sabes? Hay que llegar rápido. No, vaya liada, tío. No. Corre, 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 corre. No hay nadie arriba. Estos son los primeros. Vale, podemos remontar todavía. Mierda, no he visto el palo ese de ahí. Vale, bien. Es primer puesto esto. Bien, 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 bien. Lo tengo. Vale, voy a pasar. Voy a confiar en que va a morir gente aquí. Voy a confiar. Vale. Vamos allá. A ver. Vale, han pasado dos equipos de momento. Han pasado dos equipos, pero han pasado detrás mía. Vale, este muere. Perfecto. Si pasan pocos equipos, gente. A ver, que sea del mismo equipo este. Mierda, es otro equipo. Son cuatro equipos. Puede ser final esto, ¿eh? Que sea del mismo equipo de alguien. Por favor, por favor. No, es otro equipo más. Coño, dejar de pasar equipos. Este tiene que morir. No va a morir. No va a morir. O si muere. Nah, no muere. Del mismo equipo, del mismo equipo. Brother, ha clasificado uno de cada equipo, tío. Vale, sería... A ver, seríamos nueve solo. Esto es final, ¿no? Como gano una partida solo en sus dúos. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Vale, si pierdo esto, debería cerrarme los canales de todos sitios. En gran rollo. Debería... Me cierro todo. Eh, Diemat, ¿qué haces por el Prime? Muchas gracias. O sea, he estado jugando esta prueba. He jugado 43 veces esta prueba y le he ganado 35. He perdido solo 8 veces. Me rayo. O sea, no puedo perder esto. Es imposible. Vale. O sea, no puedo perder esto. vale quedan 3 quedan 2 quedan 3 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 Falta uno No veo, tío Hay una baldosa en medio Hay una baldosa en medio Bueno, ¿qué? ¿Que muere el tío ya o qué pasa? Hay que, no sé Hay que ir a su casa Vamos a quitarle el internet Jijis Victoria solo versus dúos en Fall Guys Perfecto, Jijis Hay un juego Pues nada, ya estaría Buena partida, gente We'll be right back to the show